Música Jonathan Cruz Arellano de 10 años de edad, se extravió el 30 de marzo de 2016 en el barrio Santa Cruz en Cintalapa, Chiapas. Es de tez morena clara, ojos cafés claros y pequeños, cabello color castaño claro y corto, complexión delgada, mide 1'35 metros de estatura, nariz pequeña y recta. Como seña particular tiene una cicatriz en forma de gota en la mejilla derecha. Se teme por la integridad del menor ya que puede ser víctima de la comisión de algún delito. Cualquier información comunicarse a Alerta Amber Chiapas al 01-800-220-2011 o Alerta Amber México 01-800-0085-400. Ayuda a encontrar a Sandra Elizabeth García Conde de Berriosábal, Chiapas, desaparecida el 1 de septiembre de 2016. Es de tez morena clara, ojos cafés claros y regulares, cabello negro y al hombro, complexión robusta, mide 1'55 metros de estatura, nariz mediana y aguileña. Si la ve llama el 617-2300, extensiones 17459 y 17590. Olada sin costo al 01-800-501-7502. Se solicita su colaboración para encontrar a Erika Elizabeth García Calvo, de Venustiano Carranza, Chiapas, quien desapareció el 7 de septiembre de 2016. Es de tez morena clara, ojos rasgados y negros, cabello al hombro y negro, complexión regular, mide 1'54 metros de estatura, tiene nariz mediana y chata. Si la ve, favor de comunicarse al 617-2300, extensiones 17459 y 17590. Olada sin costo al 01-800-501-7502. Olada sin costo al 01-800-501. Olada sin costo al 01-800-501.